A continuación, tenemos a Julia Almanza. Julia es experta en comunicación en situaciones de conflicto y en violencia de género y es la directora de la Fundación Luz Casanova de Madrid. Es una entidad que centra sus esfuerzos en atender a personas en situación de desprotección, concretamente a personas sin hogar, mujeres y menores víctimas de violencia de género. Julia nos hablará sobre la atención y prevención de la violencia de género, concretamente en el colectivo de los adolescentes. Muchísimas gracias por la invitación. Mi parte es mucho más práctica. Yo creo que hemos tenido unos antecedentes importantes dándonos elementos referenciales para poder abordar y yo les voy a contar humildemente cuál es nuestro trabajo y nuestra manera de abordar. Primero, sí vamos a poner el foco en tres elementos que han marcado nuestro punto de partida para trabajar con población adolescente. Es verdad que nosotras veníamos trabajando en violencia en mujeres adultas y por eso había algunas cosas que sí hemos tenido que aprender a hacer de manera distinta. Bueno, pues el esquema sería eso, tres elementos que han marcado nuestro punto de partida para trabajar con adolescentes, cuatro claves para repensar nuestros programas de prevención y de detección y tres sobre atención a adolescentes. Les voy a contar así rápidamente, en cualquier caso estoy a su disposición para cualquier aclaración. Bueno, parece que hoy la suerte no está conmigo. Hemos hablado de muchísimos datos y yo no voy a entrar ahora a trabajar en datos, pero es verdad que cuando empezamos a abordar el trabajo con adolescentes, y yo les digo, venimos de una trayectoria de trabajo vinculado con mujer víctima de violencia, nos encontrábamos, bueno, pues con que había un volumen de chicas y de chicos que, digamos, que estaban en una situación de poder estar viviendo o tener unos factores de riesgo de vivir relaciones violentas y esto nos generó una situación de alarma que ya conocíamos porque de la atención a las mujeres que llegaban a intervención con posterioridad, muchas de ellas contaban que sus relaciones de pareja se habían iniciado en edad adolescente y que en esas relaciones adolescentes ya habían sufrido algunos elementos que las podían generar esa sensación de malestar que provoca el estar en una situación de violencia. Más datos, que os voy a saltar directamente porque los habéis abordado durante la mañana y no tiene mucho sentido, pero es verdad que sí que nos situaban en un momento en el que tuvimos que hablar la violencia en adolescentes se está produciendo, en parejas adolescentes, no lo podemos relegar solamente a la violencia que se vive en relaciones adultas porque tiene características distintas y esto nos generó también el ser conscientes de que teníamos que hacer un abordaje de manera diferente. Y otro punto de partida que ya lo ha comentado también, se ha comentado en la mesa, es que estamos en ese momento en el que, momento brutal de cambios, con necesidad de pertenecer al grupo, con un aprendizaje de las relaciones afectivas, con una necesidad de vivir el presente que condiciona mucho qué tipo de relaciones van a tener después a nivel de violencia. Yo hay algunas cosas en las que discrepa un poquito porque es verdad que las bases de la relación no significa que vayan a empeorar cuando se es adulto, se vive muy rápido y nosotras en la atención a adolescentes estamos viviendo relaciones de ocho o nueve meses de duración que ya llevan una velocidad en el ciclo de la violencia muy muy alta y bueno, pues es parte también de toda esa parte de aprendizaje. Esa parte de autoafirmación, autonomía, el deseo de intimidad que requiere trabajar con adolescentes nos parecía clave para hacer algo diferente a lo que se estaba haciendo y de lo que nosotros conocíamos. Cuando empezamos a trabajar en detección, espero que no ser de las personas que no se ponen el traje y creen que van vestidos y van desnudos. Bueno, nos decía el 85% de las víctimas nos decía que a quien primero le comunicaban que estaban viviendo violencia era a una amiga o a un amigo, a un par. Y la situación es que prácticamente los programas de prevención que se conocían y que nosotras también estábamos haciendo, iban dirigidos a entorno escolar y con una incidencia importante en los equipos educativos y tal vez charlas puntuales en el aula. Teníamos que empezar a hacer un abordaje sobre los iguales, porque cuando te lo contaban y alguien abría y se sentía como víctima y contaba, lo que se encontraba es que difícilmente iba a llegar a mamá y decirle, sabes mamá, que tengo un problema sexual y que siento que mi pareja está abusando de mí y que yo no quiero esto, porque la mamá normalmente no sabe ni que su niña pequeñita o niño está viviendo una situación de pareja y mucho menos una situación sexual. El 40, recuerda que ha sido informado de estas cosas y recordaba que había tenido una información, pero nos parecía que la información quedaba olvidada. Y esto nos lo constata el grupo con el que estamos trabajando de chicos, que nos dicen, a nosotros sí nos han venido a hablar de esto y nos han informado, pero venían y se iban. No nos sentíamos vinculados con quienes estaban haciendo esa prevención, no nos sentimos acompañados en el proceso y jamás vamos a contar lo que estamos viviendo a alguien que da una charla, como da la charla de seguridad vial, o ten cuidado con las drogas o cuida con los tics que hablamos. Yo no sé hasta cuándo vamos a estar hablando. Otra de las cosas que nos parecía clave es que prácticamente no hay campañas de trabajo con los hombres, que aquí decíais, bueno, hay una bilateralidad en la población juvenil, pero es que nos parece que es clave que trabajemos en lo que estamos viviendo como sociedad, no podemos eludirlo. No sé cerrar los ojos, no sé si recordáis campañas que vayan dirigidas a los hombres, sí, campañas dirigidas a las mujeres, sí, campañas dirigidas al entorno familiar, nada o muy pocas y de, bueno, las que yo conozco tampoco especialmente impactantes, dirigidas a los varones. Esto nos hizo pensar, nuestros programas tienen que ser integrativos. Y por otro lado teníamos una investigación que habíamos hecho en el ámbito sanitario y que nos parecía que nos daba un elemento muy relevante, que un profesional que está formado en detección de violencia tiene el 30% más capacidad de detección que profesionales no formados. Por tanto, el trabajo en prevención no solamente puede ser dirigido o debe ser dirigido a toda la población en general, a todas las chicas y chicos, tiene que ser integrativo, tiene que tener un componente de formación a quienes están alrededor que son quienes van a tener una capacidad mayor de identificar si estamos en situaciones de más o menos riesgo y ahí tenemos que ponerlo de una manera muy clara. Tenemos que ir a abordar no solamente a quienes estamos acostumbrados a ir, sino a aquellos espacios que son más complejos, tenemos que trabajar con pares para que esto nos dé resultado y no podemos quedarnos con un elemento informativo, porque si queremos producir cambio tenemos que ir a producir un cambio cognitivo y un cambio emocional. Mientras todo lo recibamos desde el mundo de la información no se van a producir las transformaciones que desearíamos. Os voy a contar así rápido, rápido, porque yo te dije que iba a ser estricta, tú me pinchas que si no me voy. Hicimos un proyecto que era Efecto Onda, que es una propuesta de prevención con adolescentes desde el mundo adolescente y lo que trabajamos es con entornos de ocio y tiempo libre, nos hemos salido del aula, nos hemos movido del ámbito en el que las chicas y chicos están porque están en la hora de tutoría, de clase, de no sé qué, y nos vamos al ámbito de ocio. Y trabajamos con organizaciones que trabajan ocio y tiempo libre, pueden ser clubes deportivos, asociaciones de todo lo que os podáis imaginar y tenemos un trabajo. Y tenemos un trabajo con quienes están liderando esas asociaciones. Trabajamos liderazgo y desde el liderazgo trabajamos en relaciones afectivas sanas y que desde allí construyan. El objetivo, que confiamos que desde esa formación detecten en un porcentaje mucho mayor del que podría detectar alguien que no tenga esa formación. El objetivo, que cuando lo cuenten, sientan que se lo están contando aquel con el que comparten, o aquella con la que comparten vida. No a esa tutora que no saben si después vaya a descolgar el teléfono y lo va a llevar a otro ámbito que no sea el que tiene que hacer. Por tanto, trabajo en ocio, trabajo generando liderazgo y, por otro lado, acompañamiento. No podemos hacer un trabajo que sea, hoy te doy la formación, mañana me voy. Es un proyecto largo, donde las asociaciones trabajan en distintos ámbitos, tienen que hacer propuesta de proyectos de relaciones afectivas sanas y tienen premio. Tienen un momento de reconocimiento. Somos asociaciones que estamos trabajando en construir unas relaciones que no van vinculadas a lo que tal vez nos están diciendo que tenemos que hacer. Bueno, sí se les dan algunas claves, que no voy a entrar ahora muy en detalle, pero, bueno, algunos elementos así como muy prácticos que les pueden servir para detectar cuando se está pudiendo vivir una situación que te haga sospechar que esa relación que conoces de refilón pueda tener algunos elementos de riesgo sobre los que tengas que tener una conversación o puedas generar un espacio de conversación. Hay veces que nos encontramos cuando hablamos de esto que nos dicen yo he identificado a alguien que está viviendo esa relación de desigualdad, pero no me ha pedido ayuda o me encuentro con alguien que sí y que me ha verbalizado esa ayuda o me encuentro con alguien que no percibe nada y no pide ayuda. Tenemos las tres variables. Y con ellas yo creo que ahí está también ese tema de mediación, esa capacidad de tener esas conversaciones en un punto de… Tenemos que tener funcionamientos diferentes. Ahí estoy contigo, que el trabajo tiene que ser individualizado. Jamás vamos a poder hacer un modelo que sea para todos o la misma talla, ¿no has dicho? Creo que cada proyecto y cada persona necesitan, porque van a estar en un momento diferente, van a poder reconocerlo de una manera distinta, posiblemente estén en un momento distinto de cómo se está viviendo esa violencia y el enfrentamiento tiene que ser distinto. Y desde ahí esa manera de enfrentar cómo hacerlo. Un elemento de prevención. Nosotras sí nos centramos en un elemento de atención y lo hicimos sí orientado a chicas. Bueno, pues posiblemente porque era nuestra especialidad y era en lo que nosotras hemos venido trabajando durante más de treinta y tantos años en un trabajo directo de atención y abríamos el espectro a un trabajo de chicas adolescentes. Atendemos a chicas de 12 a 18 años. Cuando antes dabais los datos de cuándo empiezan sus relaciones afectivos-sexuales, el caso de una chica más joven que nos ha llegado ha sido con 11 años y con ya violencia muy explícita. ¿Qué es lo que consideramos? Primero, que la intervención tiene que ser muy específica por todas las características que hemos dicho, de que está en un momento vital concreto, muy importante, donde están construyendo todavía mucho de su ser y donde es muy importante que el abordaje se haga muy especializado, darles un espacio propio para ellas, un espacio que sientan que es suyo, que no es un espacio ni invadido por la familia, ni invadido por la pareja, ni invadido por su entorno de amigas, es un espacio tuyo construido para ti y hacemos un trabajo con la familia, porque entendemos que cuando la violencia llega a una familia, la familia se mueve, el sistema se descoloca, cuando no contribuye a que se genere una mayor violencia. Bueno, os había puesto el caso de una de las chicas que vino a atención, 17 años, llega a casa con violencia física, evidente y clara, porque en muchas ocasiones esa violencia no es evidente, llega a casa con moratones, bueno, ella lo primero que dice es que le han atracado, le han roto el móvil y le han pegado, bueno, la familia se pone en contacto con una amiga, ella, la amiga sí dice que es la pareja, llegan a denunciar, ella denuncia y cuando llega a intervención, la chica, la madre descubre que la chica está mandando un WhatsApp al agresor y la madre montada en cólera, no se puede confiar en ti, yo ya no puedo hacer nada contigo, si tú no quieres tomar la decisión que hacemos nosotros, bueno, pues esas cosas. ¿Claro es para hacer la intervención? Bueno, pues hay que hacer una valoración previa de cómo está esa chica, identificar cómo son esas relaciones, si es una relación en la que se está produciendo una violencia explícita solo hacia ella o si hay una vice-direccionalidad, cómo lo está viviendo y cómo lo siente, desde dónde llega a nosotros al recurso, si está llegando porque la familia, como en este caso, lo habían identificado, si llega porque ella lo ha identificado o si es una situación en la que ha habido una denuncia y viene por otras personas y si está de acuerdo en iniciar un primer trabajo. Fijaros que cuando llega esta chica, Aroa, bueno, ella lo primero que nos explica es que son broncas porque él es muy cabezota, que en realidad es cuando él se pone nervioso, porque es un poquito inmaduro, que él es pues como un crío, que en realidad no le quería, ella en ese momento minimiza esos dos puyetazos que habían llegado hasta su cara y esa ruptura de móvil. Bueno, pues le pedimos que nos describa el comportamiento, sí, siempre desde una perspectiva que tenemos que hacer una exploración para saber desde el riesgo que está corriendo hasta cómo se está produciendo esa violencia, en qué entorno se produce y qué está alrededor. Ella no percibe que levantar la orden de protección tenga ningún problema porque en realidad, bueno, pues se ha sentido forzada en el momento en el que llega a casa y va una denuncia detrás de otra. Ella lo asume, pero no ha hecho un proceso interno y ella no tiene la decisión. Y esto nos pasa también con las mujeres adultas. No se respetan los ritmos para que alguien decida qué es lo que ha vivido y hay veces que la denuncia no es ni tan sencilla ni lo único que se puede hacer. Con respecto a la parte de intervención psicológica, nuestro trabajo es generar un vínculo importante, hacer un buen diagnóstico de qué es lo que se está viviendo y hacer ese tratamiento específico y personalizado. Cuando decimos buen vínculo, pues generar la sensación de confidencialidad. Muchos de los temores de las chicas es que se sepa todo lo que han vivido, la situación porque no han contado y necesitan saber que no se va a desvelar, generar un espacio seguro, no posicionarnos de una manera paternalista, que esto es uno de los errores claves cuando se trabaja con víctimas y tener una mirada abierta e incondicional. En el diagnóstico sí tenemos que valorar estos tres aspectos, han salido en las investigaciones, identificar si hay un daño previo que puede venir por el maltrato que hayan vivido como menores, por la exposición que hayan tenido a otros factores de riesgo, tener esto bien claro, identificar cómo es su socialización para que sepamos qué herramientas van a tener alrededor para hacerlo y después trabajar ya sí en el proceso de violencia que tengan dentro de la relación de violencia. Sí tenemos que hacer una baremación del riesgo que puedan tener. Tenemos niñas que tienen un nivel de violencia bajo y tenemos chicas que han sufrido repetidas violaciones, agresiones físicas, que han sufrido todas las formas de violencia en un tiempo corto y muy fuerte y hay que garantizar que desde ahí tiene una parte de seguridad en cuanto a que hemos definido bien el peligro y hacemos un tratamiento identificando los factores trabajando relación sana. Cuando os decía que el espacio es propio es que trabajamos desde generar un espacio donde la sala de espera pueda ser también un espacio de aprendizaje donde tenga tiempo para relajarse, para recibir y cubrir información, donde la familia se pueda sentir también parte del proceso porque en muchas ocasiones llega toda la unidad familiar a hacer el trabajo con nosotras. Utilizamos técnicas que impidan o eviten un mayor dolor y una revistimización y os decía el trabajo con familias. Uno tiene la sensación cuando está trabajando con familias que a veces no sabemos si estamos remando en la misma dirección o en dirección contraria. Una de las primeras cosas es trabajar todos estos estados en los que la familia por los que la familia pasa. Yo tengo un cuñado que es pediatra en urgencias y dice es muy habitual que cuando llamas a una familia y le dices su hijo o su hija tiene un coma etílico te digan mi hijo no bebe mi hija no bebe se habrán confundido. Bueno, pues mire tiene usted aquí el DNI si quiere venir a recoger el DNI de otro chico, de su hijo y ya tendemos a otro chico. Las familias negamos muchas veces que se está produciendo lo que se está produciendo en nuestras casas tanto si somos parte de o hemos generado en parte lo que está viviendo o porque nos pilla absolutamente ajenos. Hablabais en las investigaciones de gente de situación media, media baja la violencia afecta a todos los sectores y en muchas ocasiones enfrentarte a mi hijo o mi hija está viviendo esto bueno, pues genera un nivel de desconcierto que hace que sea lo primero que tenemos que trabajar. Es necesario generar esa parte de desahogo también para las familias y que se produzca una parte de contención. Es necesario que entiendan lo que significa que sus hijas están viviendo una situación de violencia. Es importante darles pautas porque muchas veces lo que se hace es culpabilizar a las chicas y a los chicos se les da en la misma medida. Es muy importante cuidar también a las hermanas y hermanos en esas familias que a veces se sienten absolutamente pasados a un quinto plano e investigar sobre qué se está haciendo a nivel educativo a nivel afectivo cómo están apoyando con quiénes cuentan alrededor para cubrir este apoyo para que al final se genere ese sistema de trabajo. Y os quería contar otro proyecto que es Stop Violencia Somos Solución dirigido a chicos. Este proyecto lo hemos empezado a hacer desde hace un año. Es un proyecto que hemos empezado a trabajar en dos zonas especialmente complejas a nivel social no porque hayamos querido sino porque han sido quienes nos han dicho que podíamos empezar a trabajar y hemos empezado a trabajar. La historia es generar un espacio también para los chicos donde los chicos puedan hablar. Aquí la intervención se hace individual y grupal. Hay un trabajo en el que el equipo está configurado por una mujer y por un hombre y que hace un acompañamiento y permite que se saque al exterior cuáles son las situaciones y las necesidades que se están generando. La verdad es que los resultados están siendo abrumadores a nivel positivo. Cuando decías los resultados no están siendo muy buenos. Nosotros en un año todavía tenemos mucho camino por recorrer y ver lo que queda de todo ese camino pero la sensación que nos dan los chicos cuando hicimos la primera evaluación al acabar el curso es por primera vez se nos ha escuchado y por primera vez hemos podido decir lo que pensábamos y esto nos ha permitido hacer un trabajo con ellos en construcción de relaciones afectivas sanas que van a mil por hora porque gracias al momento que están viviendo de rapidez de capacidad de aprendizaje de movimiento así entonces empiezan a hacer modificación de conducta a una velocidad brutal. Tenemos la sensación que trabajar con las chicas y generar su espacio trabajar con los chicos generar su espacio incorporar nos va a dar muy buenos resultados pero es necesario darles ese espacio personal y individual íntimo donde se puedan abordar desde la sexualidad porque aunque parece que lo tienen muy elaborado la realidad es que la mayoría de las chicas y de los chicos el aprendizaje sexual lo hacen a través del porno en distintas investigaciones han salido con lo cual tienen unas imágenes muy perturbadoras en algunos momentos que les hacen equivocar bueno pues porque tienen que ser en algunos momentos tener ese comportamiento que decíamos antes tan torpe a la hora de de aproximarse porque lo están viviendo desde un aprendizaje tal vez equivocado hacemos esa doble intervención confiemos que siga con éxito cuáles son las dificultades que tenemos en el trabajo con adolescentes que necesitamos la autorización de los dos progenitores no siempre están dispuestos a darla es verdad que estamos encontrando resquicios desde el ámbito sanitario a partir de los 16 años pero en otros con otras edades es más difícil hay veces que no hay una identificación una conciencia de lo que se está viviendo es una relación afectiva violenta y no sienten la necesidad de acudir una vez que acuden tanto en el programa de chicos como en el programa de chicas lo que estamos obteniendo es una presencia hay veces que decimos pero no vais a fallar que estamos en víspera de puente y no vienen quiero decir que a veces lo que hace falta es dar el primer paso el tema de que en una ciudad como Madrid os podéis imaginar que acudir al recurso para unas personas es un tiempo importante en un proceso de estudios también importante y esto hace que tengan que estar acompañados por la familia y hay veces que tenemos más pegas en quienes acompañan que quienes acuden a recibir la atención y bueno pues la falta de implicación del entorno y creo que no me ha pasado pues recordar etapa de cambio necesidad de reconocimiento momento en el que estamos viviendo la violencia la culpa nos paraliza y no nos hace no nos sirve para nada y la parte de escuchar y no enjuiciar como elementos fundamentales a la hora de hacer cualquier abordaje y muchas gracias aplausos 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 aplausos